Sí, este fin de semana a las 2 de la madrugada me avisa el operador que bueno, lo que había pasado y lamentablemente para nosotros los calcos de la empresa aparecieron en primera plana, pero bueno, era un chofer que no estaba trabajando y estaba haciendo uso particular del vehículo y bueno, nosotros hicimos el descargo respondiente porque había que aclarar la situación, digamos suele pasar de que los choferes tienen el auto las 24 horas trabajan cierta cantidad de horas y después hacen uso particular del vehículo que este era el caso, con la mala suerte, bueno que había otra atenuante que pasó este accidente, gracias a Dios nos pasaron cosas mayores que bueno, hoy estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Barrios, preguntas que por ahí alguien se la puede estar haciendo que está viendo esta entrevista, que es una persona que está apta para manejar, tiene problemas con el alcohol, ¿qué se puede pensar? Sinceramente, para sorpresa mía y del propietario también, porque lo hablamos un momento, yo le digo, pero ¿cómo? Es una persona que yo la conozco de verla todos los días acá nunca un comentario de ninguno de los compañeros y no sé si él habrá tenido un mal día, pero bueno Fue un hecho aislado, digamos Sí, porque aparte no tengo ningún antecedente, ese muchacho no puede decir nada más que lo que ocurrió O sea, rarísimo para nosotros, hablé con el dueño del auto que también obviamente angustiado con todo lo que pasó pero era una sorpresa tanto para él como para nosotros Obviamente, si nosotros tenemos antecedentes o sabemos de algo esa persona no va a estar trabajando Pero en este caso fue increíble porque decir un chofer que generalmente trabajaba de día aparte nos sorprendió a todos Pero bueno, como te vuelvo a repetir, afortunadamente más allá de que una persona lesionada pero que nos fue, nos pasó a mayores, digamos Pero bueno, es un problema que hoy en día nos tiene a todos preocupados Y bueno, desde la empresa, digamos estamos tomando las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir